Para continuar nos vamos a Papalotla donde ya están por realizar su tradicional fiesta denominada este año la Feria del Mole, Papalotla 2014, para resaltar este platillo que si bien es parecido al poblano, bueno, tiene un toque que lo hace diferente y de eso nos hablará esta noche el alcalde de este municipio, Israel Muñoz Muñoz. Bienvenido alcalde, buenas noches. Hola Carla, buenas noches, el agradecerte el espacio. Al contrario, es un espacio abierto, es para todos y en esta ocasión se trata de una invitación a su feria. Sí, sin duda, el venir a invitar a todos los televidentes para que nos acompañen en nuestra apertura de feria que es el día 26 de septiembre, iniciamos con un desfile con carros alegóricos, tenemos un evento con la participación de Tony Valardi, el grupo Yagobaru, y de ahí pues son muchos eventos culturales, deportivos, pero sin duda venimos a promocionar nuestra Feria del Mole, que es la primera ocasión que lo estamos organizando, será el día miércoles, primero de octubre, a partir de las dos, es el principal día. Y es que, bueno, son doce comunidades y tendrán doce casolas diferentes para probar este platillo. Sí, el municipio cuenta con nueve barrios, tres comunidades, y estamos organizándolo de tal manera que todos participen, así a su vez cada uno tendrá su propio sazón y demostrar el gusto por una tradición muy importante para el municipio. Claro, entonces, pues ya el viernes, ¿verdad? El veintiséis de septiembre inician con actividades. Este viernes, este viernes iniciamos con con la apertura de feria, cerramos el día once de octubre con un rodeo, un baile ahí popular, pero bueno, pues venimos a invitar a todos que nos acompañen para desgustarse, todos los eventos son gratuitos, ahí estamos haciendo una cordial invitación, el municipio los espera con los brazos abiertos. Claro, y bueno, pues recuérdenos por favor para la capital, por ejemplo, ¿es fácil llegar al municipio? Sí, el acceso es muy, muy, muy fácil, nosotros colindamos con el estado de Puebla, es la zona sur del estado, y llegar por carretera federal o por carretera vía corta, inmediatamente llegan al municipio de Papalotla. Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación alcalde, algo más que quiera agregar sobre estas actividades, algún evento en específico, además de, claro, este día que será el miércoles, ¿verdad? La degustación. Miércoles, sí, miércoles a partir de las dos de la tarde, estamos comentándolo también que el municipio por tradición también cuenta con algo que es muy arraigado, que es el carnaval, entonces ahí haremos una presentación de lo que es nuestro carnaval, y sin duda estoy seguro que les gustará mucho a todos los que nos visiten. Claro que sí, claro que sí, muchas gracias por esta invitación para el sistema de noticias, tanto en radio como en televisión, muchas gracias. No, al contrario, agradecerles este espacio, lo estaremos esperando. Claro que sí, gracias alcalde, buenas noches. Gracias.